Y este trago oficial va por ti Y este otro, ¿me lo ves? Esa, bien, compadre, saludo, compadre ¡Ey! ¡Todo derecho! ¡Y este es el sentimiento musical! ¡Ey! ¡Todo derecho! Cuarenta copas de vino Que me tomaron por ti Pero en la muerte yo Comenzaste a ser feliz Por tu culpa, soy borracho No puedo arreglar Te vuelvo a decir ¿Por qué más? Porque mi compadre Chulado en patras, amargos Y así la playa no es igual No puedo arreglar O mejor Y este es el sentimiento musical ¡Gracias! 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 ¿Sabes, compadre? ¿Qué no sé, compadre León? Que con esta... ¿Con esta? Con esta, sí. ¿Seguro que te olvidas? Con la última. ¿Te olvidas de esta? Sí, compadre. ¿Te olvidas de la mujer que te presionó? La que te... ¿Hazado o no? La que te dejó por el compadre en History. La que me dejó allá por la calle, y luego otra me recorrió. ¡Gracias! 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 ¿Y ahora está, León? ¡Gracias! 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 y echarle a canse al tiriato musical 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! Sube el mismo ¡Graciona! ¡Graciona o se puede! ¡Y la gente se puede! ¡Y la gente se puede! ¡Abre la bandera de toque! ¡Ella va a tener todo! ¡Juta a ver su trate! chiquita sube, sube, sube sube eso, eso, buena noche mi hotelita